¡Quítenle las esposas! Te traicionaste, Chacuarta. Te traicionaste. ¿Por qué, carnal? ¡Ahora sí, mátenme! ¡Y ya hice lo que quería hacer! Todo bien, no, Casillas. Aún te quedan muchos pendientes conmigo. Yo soy la ley, yo decido cuándo, dónde y cómo te vas a morir. Enciérrenos. Ya, ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo fregados no va a saber quién se lo llevó, ah? Ayer hablamos bien clarito con usted. Le dije que eran los agentes de la DEA y yo quienes íbamos a extraditar a Aurelio Casillas a los Estados Unidos. Ahora traemos la orden de extradición firmada por un juez. ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron? A mí no me puedes hablar así, Mejía. Aquí está la orden, revísala. Con sellos y firmas oficiales. Yo no tengo por qué saber quién, caramba, se hizo ese traslado. No me puedo oponer, recibí una orden, aquí está. Usted va a pagar por lo que hizo, ¿me oyó? Va a pagar. Bueno, coronel, Casillas escapó de la cárcel. No puede ser. ¿Cómo permitió que sucediera eso, Mejía? Déjame ver qué puedo investigar. Mejumea. Aquí Jiménez Arroyo. Aurelio, no te traicioné. De verdad no sé qué está pasando. Yo te iba a sacar de esa cárcel. Costarle lo que me costara, aunque fuera mi vida. Dejaste que me llevaron los pin... policías. Y tú me estabas apuntando, Chacorta. Yo te vi. A ver, estabas alicenciado. ¡Estabas alicenciado! No te estaba apuntando. Los Robles y la policía nos tenían rodeados en el hospital. Entiéndelo. Lo único que yo quería era quebrarme al policía que te iba a sacar de ahí. Pero no puedo darme ahora. Si me quedo, nos matan a los dos ahí mismo. Por eso vi. Entiéndelo. Perdóname, hermano, ¿sí? Perdóname. Perdóname. Pero una cosa si te digo. Si estás vivo... Y estás aquí, es porque dejé que la policía te llevara... de la cárcel te pueda salvar, pero no de la muerte. Así que piensa lo que quieras. Yo lo único que quiero es recuperar los cuerpos de mi familia para enterrarlos. Señores, esta llamada es para usted. Sí, bueno. ¿Aurelio? ¿Gimena? ¿Mi amor? Sí, sí, sí. Soy yo, tus hijos y yo estamos bien. Todavía seguimos aquí en Houston, pero nos están deportando a México. El turco nos va a cuidar, no te preocupes. Mi amor, este es el momento más feliz de mi vida. No lo puedo creer, estás viva. Sí, sí, Ali te va a explicar todo después. Pero, mi amor, cuéntame, ¿cómo? ¿Aurelio? 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 Era Jimena. Está viva. Mi familia está viva, Chacorta. Pero, don Cleto, ¿qué les pasó? ¿Ellos están bien? No, no, no. Jimena y mis nietos no estaban en el auto. Ay, Dios mío. Pero el que sí le agarró la explosión fue al mudo. Que en paz descanse. Pero es peligroso si los que pusieron la bomba se enteran de que sobrevivieron. No se preocupe, doña Alba. Ya Benjumea se encargó de arreglar con la policía de Houston para que no revelara la investigación. O sea que solamente nosotros lo sabemos. Ay, don Cleto, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esta ayuda que nos está dando. De verdad, no se imagina que se me revuelca como todo en el estómago de saber que yo pude haber muerto en ese carro. Gracias. No te tocaba todavía. Bueno, con permiso que me va a descansar un ratico. Bueno, pasa, hija, pasa. Y me enteré en Nueva York que agarró a Norela Casillas. ¿Es cierto, Moni? Sí. Fui a verlo a la cárcel. Le fui a decir lo que aún siento por él. A rogarle, si quieres. Le pedí que nos fuéramos juntos, que le ofrecías a Carlos de la cárcel y él prefiere a Jimena. Obviamente esto no lo sabe Isidro. Claro que no. Estuviste casada con él. ¿Sabes lo que pasaría si Isidro jugaba a Lupe sentero? A ver, güera. Hay algo que no me estás diciendo. Mande a matar, Rosana. A Jimena y a sus hijos. Eso es lo que hice. ¿Quién crees que sabía dónde estaban los niños y Jimena? ¿Qué es lo que crees? ¿Que yo soy una matona o qué? ¿De cine? ¿O crees que yo fui capaz de hacer eso? Eso no. Pero sí de dar el pitazo a los robles. No lo sé. Pero voy a quedar con ellos porque estuvo muy cabrón. A lo mejor fueron los robles. Lo que hay que investigar es quién les dijo. Señores, mi coronel quiere verlos. Se corta, si salimos de esta, te juro que voy a encontrar a los culpables y me van a rogar que los mate. ¿En esta llamada qué voy a hacer? Necesito que digas exactamente lo que yo quiero. ¿Entendiste? Perfecto, mi amor. Tú dime, ¿qué quieres? No, pues a mí me parece mucha coincidencia que el ataque a la Jimena y a mis nietos haya sido exactamente el día después que Matiles se regresó de Houston. No, don Cleto, no. Matiles será lo que usted quiera, será frívola, envidiosa, cizañosa, pero una asesina no, menos estando ahí Rutila y Heriberto. Pues como usted diga, doña Alba, pero yo que usted me andaría con precaución con la Matilde. Yo no entiendo por qué estás tan aferrado a él, Casillas. Tú puedes tener al hombre que a ti se te dé la gana, güera, en este mundo. Es que no se trata de poder, Roxana, se trata de amor. Soy un monstruo, lo sé. Lo peor es que no me arrepiento. Mira, no te pido que me entiendas, nada más que me escuches. Aurelio Casillas, el huerachudo que se convirtió en el hombre más buscado de este país. Trasiego y distribución de marihuana y cocaína en los Estados Unidos, tráfico de influencias, lavado de dinero, dueño de cuatro avionetas y dos Learjets. Eso. Y algunas otras cosas que no llegaron a este expediente. ¿Qué otras cosas? Hable claro. Por ejemplo, que cuando tenías 10 años, mataron a tu papá por una deuda que no pudo pagar. Eso ni siquiera lo sabía la DEA. Pero yo sí. Y no lo olvido. ¿Quién eres, eh? De todos los motivos que tengo para matarte, el que más me duele es que no te acuerdes de mí. Dicen que cuando uno va a morir ve su vida pasar como una película. Fíjate bien, Aurelio, en una de esas me divisas por ahí. Haz lo que quieras, pero dime qué te debo. Mejor tú, dime. ¿Qué me debes, charrito de oro? Daniel. El letrudo. Este me enseñó a leer, chico cortada. Es el letrudo, ¿te acuerdas? Ya me voy al colegio militar. Quiero que tú te los quedes y que practiques lo que te enseñé. Jamás me voy a olvidar de eso. Eso espero. Hoy por ti, mañana por mí. Coronel Daniel Jiménez Arroyo, del grupo de investigación antidrogas. Cuando escuché que te habían capturado, supe que tenía que salvarte. Hoy por ti, mañana por mí, ¿te acuerdas? Pues, ¿eh? Pues, ya te debo una. Pues, para eso te traje, Aurelio. A cobrármelas. Ay, qué mil letrudo, hombre. Mi coronel. Retíralos. No. Pueden sentarse. Aquí Jiménez Arroyo. Coronel, estoy aquí con el secretario de Defensa, el general Castro, y con el licenciado Huerta, el jefe del Departamento de Inteligencia. Y ambos me están preguntando cómo demonios fue posible que el señor Casillas se nos escapara de la cárcel donde lo teníamos. Yo les estoy diciendo que estuve presente durante la consignación y que los documentos que me entregaron eran perfectamente legales. Estaban en orden. Yo sé detectar si son falsos o no y no lo eran. Así que forzosamente esos documentos tuvieron que haber salido de alguna dependencia de nuestro gobierno. ¿Cómo estuvo eso, coronel? ¿Tiene alguna idea de qué pudo haber pasado? De momento estoy resolviendo un asunto urgente, Mejía. Pero en cuanto pueda movilizo a toda mi gente para localizar a Casillas. Atiéndalos allí, por favor. En cuanto pueda convoco una junta con todas las fuerzas. Con todo respeto, señor. Si es necesario voy a hablar con el mismísimo presidente porque no es posible que tantos años de trabajo se vayan al caño por culpa de un grupo de corruptos que están dentro de nuestro propio gobierno. Si no encontramos a los responsables, a los culpables de todo esto, yo prefiero renunciar, señor. Me voy a permitir perder a alguien tan valioso como usted, Mejía. Ya le dije que yo me encargo. Usted no haga ningún movimiento. Es una orden. De no ser porque el coronel Jiménez Arroyo es de los hombres más honestos e incorruptibles que tiene el ejército, ¿les haría que fue él, Mejía? O fue él o fue usted, comisionado. Por favor, licenciado. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Qué sentido tendría que yo atrapara a ese tipo para después dejarlo ir? Además, ¿ustedes qué creen? ¿Que el presidente me puso aquí por corrupto? No, señores. Busquen en otro lado. El señor presidente sabe que la podredumbre está dentro de su gabinete, dentro de su propio gobierno. Y yo voy a descubrir quiénes son, se los aseguro. A mí nunca me han podido comprar. Si no vas a aceptar ninguna oferta, ¿cómo le vamos a hacer? Es que soy yo el que tiene una oferta para ti, Aurelio. Hasta ahora, tú y los Robles han tenido el control, pero ya están en guerra y pronto va a haber docenas de pequeños jefes dominando pequeños territorios, matándose unos contra otros. Va a ser un desmadre eso. Es mejor que haya un solo jefe, ¿no? ¿Y qué mejor que seas tú? Ustedes, pues, que conocen bien Colombia y ya sabes que con la muerte de Pablo Escobar esto se va a convertir en un río revuelto y a río revuelto ganancia de pescadores. Ustedes son los que mejor lo pueden aprovechar. Bueno, ¿y nosotros cómo entramos en todo esto? ¿Juntos podemos eliminar a la competencia? Entréguenme, gente. No me importa quién. Ustedes conocen el negocio. A cambio, tú operas como hasta ahora, pero con mi protección. ¿Y tú? ¿Tú qué ganas? Que me asciendan. Prestigio, poder, popularidad, fama, dinero. ¿Y por qué no? El camino a la presidencia de la república. Qué fregón me salió el letrudito. Y nosotros quedamos como unos soplones, ¿verdad? Pues es eso. Voy a entregarte a los gringos, Aurelio. Tú decide. Tienes hasta mañana para hacerlo. ¿Aquí van a estar seguros? Sí, necesitan algo, pues nomás avisen. Lo único que necesitamos es que nos traigas a nuestras mujeres y a mis hijos que estén seguros. Sí, de eso no te preocupes. Incluso te puedo ayudar a encontrar a los que quisieron matarla. para que tengas tu revancha. No, hombre, letrudo, gracias, pero para revancha yo me apunto solito. Tengo dos preguntas, letrudo. La primera es cómo cuadraste todo esto. Desde hace tiempo le tengo el ojo puesto a tu operador financiero, Alíven Jumea. Si lo sueltan lo contrato, por eficiente. ¿Cuál es la otra pregunta, Aurelio? Es la gente que me atrapó. El hijo de Cartagena, ¿qué onda con él? De ese sí, cuídate. Tiene el apoyo incondicional del presidente. Me interesa tenerlo a mi lado para operar tranquilamente. No sabe nada de esto y no quiero que lo toques. Si aceptas el trato, a Mejía lo mantengo a raya mientras pueda. Después ya veremos. Pero él es pieza mía. ¿Y de qué valió todo esto, Vargas? Lo tuve en mis propias manos a punto de subirlo a ese avión y de pronto por una orden gubernamental que rebota de quién sabe dónde, se esfuma. No está en ninguna cárcel de máxima seguridad, no está en ninguna delegación de la PGR y tampoco se ha anunciado en ningún vuelo que vaya a salir a los Estados Unidos. Se me fue en mis propias narices y se me fue. ¿Cómo que Aurelio se escapó? ¿Cuándo? Hace un rato y hay que cuidarnos porque va a querer vengarse del ataque al rancho y al hospital. No, y lo peor lo peor de todo esto es que nuestra credibilidad con los colombianos ya se las llevó la fregada. Voy a ordenar que refuercen la seguridad. Mónica, ¿tuviste algo que ver con la fuga de Aurelio? Solo porque eres como un padre para mí puede ser como que no dijiste nada. Tus hijos y yo estamos bien. ¡Papá! ¡Mi hijita! Mi amor, mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Te extrañé, hijo, ¿cómo estás? Mi amor. Mi amor. Mi vida, ¿cómo estás, mi amorcito? Ay, fue una pesadilla. Ya, 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 todo terminó. Tía, te extrañé. ¡Uy! Hola. ¿Por qué no nos dejaste solas? Porque él le dice su ortiga. ¿Pasó algo entre ustedes o qué? Es que uno de esos días... No, que mejor me lo cuente ella. ¿Pasó algo, Matilde? ¡Papá! ¡No me lo cuente! ¡No me lo cuente Great! ¡Papá! 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 Gracias.